Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Experimentos Caseros. Hoy vamos a averiguar si es cierto el mito de que los refrescos de cola son malos para los huesos. Algunos de vosotros en el anterior vídeo del hueso elástico nos preguntasteis que comprobáramos el mito de que la Coca-Cola es capaz de disolver los huesos. Seguro que vuestra madre os ha dicho mil veces, ¿no tomes tanta Coca-Cola que es mala para tus huesos? Pues nosotros vamos a comprobarlo. Hemos cogido dos huesos de pollo, no son humanos, pero seguro que os hacéis una idea con el resultado que aparezca. Dejaremos uno de los vasos vacíos con uno de los huesos y en el otro con refresco. Y lo dejamos de rato unos días. Y pasados unos días, este es el resultado. Pero realmente estará blando, vamos a comprobarlo. Como podemos observar, el hueso no ha cambiado nada, no es como el vídeo que ya hicimos con el vinagre. Y sigue estando duro, no está el hueso blando. Como veis, el hueso sigue estando duro. Como hemos podido comprobar, el refresco de cola, a pesar de tener ácido fosfórico, no es capaz de descalcificar el hueso como lo hacía el vinagre. Por lo tanto, este mito es... ¡FALTO! Bueno y esperamos que os haya gustado y que lo hagáis en casa para que comprobéis vosotros mismos lo que ocurre cuando echáis un hueso en un refresco de cola. Y comprobéis que realmente no ocurre nada. Y si queréis que desvelemos más mitos como este, solamente tenéis que decirlo abajo en los comentarios. Y ya sabéis, dale a like, favoritos. Síguenos en nuestras redes sociales, peru.com, barra experimentos caseros, twitter.com, barra epscaseros e instagram.com, barra epscaseros, barra baja. Y no te pierdas todas nuestras fotos, nuestro sorteo, nuestro día a día, nuestro todo. Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de Minecraft, Minecraft. Y también en nuestro otro canal para los más pequeños de la casa, Epscaseros Kids. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de cana... Al canal de canales... Que los refrescos de cola matan los huesos. Matan los... ¡Matan! ¡Madre, qué violencia! No, pero tú imagínate, te da por beber un par de vasos de vinagre. ¿Cómo te queda? ¡Ja, ja, ja! Sacificar el hueso como lo hacía el vinagre! ¡Aaah! Gracias.